Es mi favo, ¿eh? Siempre me voy a colgar de ti Siempre que me enceres el camino No estamos tan mal, diría yo No estamos tan solos en el vino Si esa estrella me cortará Se alumbrará mi ventana Si me dieran pie esa luz Correría hasta tu casa Te paría por tu rabaz ¿Qué andarás haciendo tú? Tu risa me da la sensación Tus ojos son mi premio Por el que no me importa trabajar Por el que a veces sueño Siempre me voy a colgar de ti Siempre que me enceres el camino Así como nadie te haremos Así mi alma buscará tu cariño Si esa estrella me tocará Se alumbrará mi ventana Si me dieran esa luz Correría hasta tu casa Te paría por tu rabaz ¿Qué andarás haciendo tú? ¿Qué andarás haciendo tú? ¿Qué andarás haciendo tú? Si esa estrella me tocará Si esa estrella me tocará Se alumbrará mi ventana Si me dieran esa luz Correría hasta tu casa Te paría por tu rabaz ¿Qué andarás haciendo tú? ¿Qué andarás haciendo tú? Correría hasta tu casa Treparía por tu rabaz ¿Qué andarás haciendo tú? ¿Qué andarás haciendo tú?